Un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud ha ido a la ciudad china de Wuhan a investigar el origen de la pandemia, porque pasado más de un año del descubrimiento del nuevo coronavirus, hay aún bastantes incógnitas sobre sus inicios. De lo que los científicos están casi seguros es de que surgió en algún animal seguramente el murciélago y de que infectó a los humanos a través de otra especie intermedia, probablemente el pangolín. A pesar de la evidencia científica, muchos mensajes falsos siguen afirmando que fue creado de forma artificial, aunque no pueden probarlo. Al investigar, las pistas se pierden en un mercado de animales de Wuhan, que está a 14 kilómetros de un laboratorio. A pesar de estar cerca, no hay ningún indicio de que el origen fuera ese centro de investigación. Todos recordamos la famosa sopa de murciélago, que supuestamente tomó el paciente cero y que se viralizó en vídeos y en graciosos memes, pero esa no fue la causa. Tampoco tienen ninguna base científica los mensajes falsos que dicen que su genoma se creó por ordenador o que responsabilizan a Bill Gates, el 5G e incluso a los extraterrestres. Aunque queda mucho por investigar, la ciencia sí puede descartar ya ese tipo de teorías conspirativas sobre el origen de la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!